Caravanas y concentración en diferentes sitios de Guayaquil marcaron el primer día de la campaña electoral por las elecciones seccionales del 24 de marzo. El candidato por el movimiento Centro Democrático, Jimmy Jairala, inició su jornada proselitista en el sector del Cristo del Consuelo al sur de la urbe porteña, mientras que la postulante por el sillón de Olmedo, Cintia Viteri, por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, realizó una caravana que recorrió las calles de algunos sectores del norte de la ciudad. Largas columnas de vehículos, banderas y consignas a favor de la candidatura a la alcaldía de Guayaquil de Cintia Viteri se dio inicio a la campaña electoral de cara a las elecciones seccionales, una jornada que inició alrededor de las 16 horas de este martes. La postulante junto al máximo líder del Partido Social Cristiano, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, la aspirante a la prefectura del Guayas, Carlos Luis Morales, estuvieron en esta caravana en la que se conocieron propuestas de la candidata. Vamos por más obras para esta ciudad, hacer realidad los nuevos sueños de la gente. Vamos por un nuevo aeropuerto, vamos por la telemedicina, vamos por un nuevo centro de rehabilitación física. La caravana que inició en un tramo de la avenida Francisco Orellana, al norte de Guayaquil, recorrió varias calles de la urbe porteña, mientras al otro extremo de la ciudad, al sur, en el sector del Cristo del Consuelo. El candidato al sillón de Olmedo, Jimmy Jairala, por Centro Democrático, efectuó una concentración. En este sitio se refirió a la postulación de su contrincante, Cintia Viteri. El municipio de Guayaquil, al mando de un mismo partido político durante 26 años, casi 27, ha cumplido ese ciclo, y es el momento de pasar ya a un espacio para un alcalde humanista y solidario. Ambos hablaron de algunas de sus propuestas. Pero estos centros de rehabilitación para chicos que consumen droga, van a poder atender anualmente cada uno a 600 jóvenes, gratuitamente. Eso es salvar y recuperar a nuestros hijos. Una muestra de la confianza de la comunidad internacional en nuestra futura gestión es que hay interés enorme por un proyecto de edificios, hoteles. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.